Muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo anda? Muy bien. ¿50 y cuánto? 51%. 51%. Más que en Las Pazos. Sí, en Las Pazos había sido 47 y un poquito, ahora fue 51 y un poquito. Es contundente, ¿no? Sí, una ventaja grande. Y lo interesante, yo en Las Pazos, la provincia de Salta tiene 23 departamentos, había ganado en 20 y había perdido en 3, uno de ellos la capital. En esta elección ya gané en los 23 departamentos. Ganó en todos, arrasó en todos. En todos lados. Empieza el tercer mandato. Correcto. Llegó, ¿con cuántos años? Debe haber sido uno de los gobernadores más jóvenes, ¿no? Yo tenía 38 años exactamente, cuando fui electo gobernador, ya pasaron 7, ya estoy un poquito más grande. Una provincia que siempre tuvo, digamos, los dos costados, ¿no? Salta la linda y salta la pobre y realmente usted tratando, lo sigue teniendo, pero tratando estos años de equilibrar eso, ¿no? Mi gran desafío fue ese, fue luchar contra la pobreza, la pobreza estructural y la pobreza por ingresos. Y uno de los grandes temas que tenemos en la región, si vos tomás el PBI per cápita de promedio del norte argentino, es la mitad de la media nacional. O sea, nosotros somos el doble de pobres, por decirlo de alguna manera, que la Argentina a nivel regional. Y ese es el gran desafío nuestro, trabajar contra eso. ¿Cómo? Tratando de generar condiciones para darle valor agregado a la producción, generando actividad industrial, poniendo lo que podemos para que la cosa mejore. Se habla mucho en estos años, desde el ex presidente Néstor Kirchner y ahora los dos periodos de Cristina, de la década ganada que hablan. Para muchos, la década perdida. Ahora, ¿desde Salta con qué visión hemos visto? Desde la región nosotros crecimos mucho. Salta viene creciendo fácil un punto y medio por arriba de la media nacional en los últimos 10 años. La mejor en términos de estructura que hemos tenido en calidad de vida de la gente ha sido notable. No solo en lo que significa la base de cobertura social de la gente que estaba en una situación de mayor vulnerabilidad, sino también trabajar sobre infraestructura, que sea, líneas de alta tensión, rutas que comunicaban. Para que vos te des una idea, el NOE y el NEA recién se comunicaron con ruta asfaltada en el año 2008. La línea de alta tensión recién se inauguró en el 2009. O sea, estamos hablando de que estos han sido los tiempos en los cuales más se creció en la región. Ha dicho que este va a ser su último periodo como gobernador. Y siempre se habló de usted, incluso estuvo muy bien posicionado en algún momento, para una candidatura presidencial, que abandonó y se reservó a Salta, a su provincia. Yo tuve voluntad de competir aquí. Tomé la decisión de quedarme en la provincia, ya desde el año pasado, por cierto, porque se daba en Salta la situación en donde todo parecía como que podía llegar, digamos, nadie es imprescindible, pero había un peligro de que Salta vuelva atrás. Salta, en definitiva, vivió muchas gestiones con un esquema de poder muy cerrado. Yo decía, vuelta a Romero, al tradicional, digamos. Y eso me parece que no era bueno para Salta. Digo, nadie es imprescindible, pero debía garantizar, continuar con esto que estamos haciendo, entonces tomé la decisión de quedarme en Salta. Pero se anota hacia el 2019 en un proyecto presidencial. Definitivamente. Soy consciente de que hablar a cuatro años y medio en la Argentina es casi ciencia ficción, pero mi objetivo es trabajar, hacer una buena gestión en la provincia y es cierto que voy a tratar de competir en la Nación. ¿Y con qué armas, gobernador? Porque hoy en un excelente reportaje que le hicieron en el diario La Nación de Gustavo Ibarra, le preguntaban justamente esto, si el próximo presidente usted cree que va a durar cuatro años o no. Y la respuesta que usted le dio me parece de una sinceridad notable, cuando dice, yo no tengo todavía un candidato a presidente, cuando lo tenga me va a parecer un gran dirigente. En septiembre me va a parecer que es lo más cercano a los postulados del peronismo y en octubre, cuando ganen las elecciones, me va a parecer la reencarnación de Perón. Así somos los peronistas, actualmente. ¿Qué es lo que pasa? Después hay que gestionar. Y si la cosa va bien, buenísimo, y la gente quiere seguir con quien está en el gobierno, bárbaro, o probablemente quiera un cambio o quiera algo nuevo. Por eso digo, es medio ciencia ficción, lo que pasa es que uno tiene que saber a dónde va, porque si vos no sabés a dónde vas, en realidad habitualmente tenés problemas. Hay que tener proyecto y estrategia. Exactamente. Pero, ¿Sioli y Randazzo le parecen candidatos competitivos que pueden llegar a mantener al kirchnerismo del poder o al frente para la victoria o al peronismo? A mí me parece que son candidatos competitivos y voy a trabajar para que alguno de ellos pueda ser presidente de la nación, porque creo que la Argentina necesita darle continuidad a algunas políticas públicas. Obviamente habrá cosas que habrá que cambiar, por los tiempos nuevos, por la propia impronta de aquellos que les toque la responsabilidad. Pero, esencialmente, creo que nosotros, desde nuestro espacio político, debemos de pelear por ellos. Y aquellos desde la oposición, sobre todo, que hablan del final de ciclo, ¿lo ve así? No pareciera ni con usted ni con otros triunfos que se están dando del frente para la victoria. Yo estoy viendo a donde lo que está pasando en la Argentina, en distintos lugares, es que la gente está viendo gestiones. Y a donde ve que hay una gestión que anda más o menos bien, le da continuidad, y donde cree que no anda bien, lo cambia, y vota una cosa distinta. Y me parece que eso también a nivel nacional se discutirá en su momento. ¿Eso incluye también a la ciudad de Buenos Aires? Exactamente. Evidentemente, más allá de la opinión que yo pueda tener, porque soy adversario político, la mayoría, digamos, el mayor número de los votantes, le pareció que la gente del PRO estaba haciendo las cosas bien. Digamos, a mí puede parecerme que no, pero a la mayoría le pareció eso y lo tengo que respetar. Lo mismo pasó en Salta desde otro lado. Ahora, gobernador, a nivel político, de los que representan como proyectos, usted, ¿cómo ubicaría hoy a Macri y a Massa? Yo, sinceramente, me cuesta calificarlos, pero Macri es un dirigente que claramente está parado en un espacio político definido ya desde hace mucho tiempo. Repito, yo estoy muy lejos de ese espacio, pero sé más o menos a dónde está. Lo demás me parece como más difícil de ver a dónde está parado, porque de acuerdo a las alianzas que tienen a algún lado, el Frente Renovador, que en Salta caminaba por las calles de la ciudad y de la provincia con Juan Carlos Romero. O sea, mucho de renovación no hay. Por eso hay algunas inconsistencias respecto de eso que me parece, por lo menos, no me dejan tranquilo respecto de qué puede pasar en un escenario político o con una posición de poder. ¿Usted en algún momento había conformado con Massa como un grupo de los jóvenes, o Massa lo trataba de seducir a usted como uno de los jóvenes de la política, un grupo, no me acuerdo cómo se había denominado? Sí, nos fuimos a Salta, inclusive. Fuimos a ver un desfile de Güemes a Salta, una banda enorme. ¿Lo defraudó más haciéndose del Frente para la Victoria? A mí, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos te vas cambiando de espacios políticos de acuerdo a tu propia competitividad personal, es un problema porque, en definitiva, es muy difícil que la sociedad sepa dónde estás parado. En la medida en que vos tenés en línea lo que pensás, lo que decís, lo que haces, yo creo que la Argentina también nos quiere un poquito más previsible, porque esta cosa de la sorpresa cotidiana y todos los días está bueno para hacer una jugada explosiva tipo Messi y que no sepa por dónde salir. Cuando tenés que gobernar, la verdad es que necesitas método, conducta y algunas cosas. ¿Estuvo con la presidenta hoy? No, voy a estar mañana. Mañana voy a estar con la presidenta. Levar el piso de inclusión social de gente que no tenía derecho a absolutamente nada y hoy está empoderado en derechos. ¿Cuál es el desafío para mí para adelante? Es institucionalizar esos cambios. Es que eso no dependa de la buena o la mala voluntad de un gobernante de turno, sino que se sume, así como pasó luego del gobierno peronista a fines de la década del 40, a principios de los 50, en donde luego, a través de reformas constitucionales y todo, se institucionalizó. Fue muchas de las acciones que había llevado adelante en ese momento el gobierno de Perón. Creo que hoy en la Argentina hay que hacer una cosa parecida. Bueno, Juan Manuel, gracias por estar. Muchas gracias. Felicitaciones nuevamente. Gracias. Hace muchos años que lo conozco. Ve cómo fue diputado, pasó. Ha sido realmente uno de los dirigentes jóvenes que la carrera política la ha hecho casi en toda su totalidad, desde muy joven. Y la verdad que gobernó una provincia y con tres periodos, bueno, algo habrá hecho bien. Así que felicitaciones nuevamente. Gracias. Juan Manuel Urtubey, reelecto con más del 50% de los votos, va por su tercer periodo y quiere ser presidente en el 2019. Pausa, se volvemos. Pausa, se volvemos. Gracias por ver el video.